Desde Quito, Ecuador, les saludo a todos los que siguen esta cobertura especial de este 53º Congreso Eucarístico Internacional celebrado aquí en esta ciudad de Quito, Ecuador, como ven a mis espaldas, esta hermosa ciudad montañosa y nosotros pues hemos estado participando, dando seguimiento también a la delegación dominicana con nuestros obispos y varias confederaciones eucarísticas con las que vamos a conversar en el día de hoy cuyo tema en este tercer día es Eucaristía y transfiguración del mundo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él diversas las presentaciones desde el cardenal Mario Gambetti quien es el vicario general de su santidad para la ciudad del Vaticano Monseñor Andrew Cosen con el tema Eucaristía y transfiguración del mundo así como varios conferencistas que tocaron el tema de la transformación que la Eucaristía hace sobre nosotros el cierre de este día fue con Monseñor Ignacio Munilla obispo de Orihuela Alicante y este obispo comunicador y que nosotros en nuestros medios pues pasamos sus contenidos que habla muy claro pues un tema trascendental el sagrado corazón de Jesús exigencia de fraternidad antes de nosotros poder compartir con Monseñor Munilla al cual pudimos hacerle una pregunta a nombre de nuestro Televida, nuestro canal Televida nosotros pudimos conversar con varios de los participantes de este Congreso Eucarístico que pertenecen a la Federación de Congresos Eucarísticos sobre todo con su presidente a nivel mundial y vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre el trabajo que hacen estas Federaciones de Congresos Eucarísticos así como con nuestra hermana Eunice que nos comenta también cómo le ha ido y cómo ha vivido este Congreso Eucarístico adelante vamos a escuchar estos testimonios Soy Eunice Vázquez Acosta de República Dominicana y me encuentro aquí en la hermana República del Ecuador Quito, henchida de emoción y dándole gracias a Dios que me ha permitido participar en este Congreso Eucarístico Mundial el número 53 estamos agradecidos y contentos de ver tantos hermanos cristianos católicos aprendiendo, reafirmando una vez más su fe en la Eucaristía en ese pedazo de pan en esa copa de vino que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo si contamos con eso tenemos vida eterna les invito a participar siempre en la Eucaristía porque es la piedra angular de nuestra vida cristiana católica Soy José Ángel Casero Linares natural de España y presidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia ¿Qué son las obras eucarísticas de la Iglesia? pues es una confederación de asociaciones eucarísticas cuya misión es el fomentar el culto al Santísimo Sacramento del altar nuestros fines precisamente son esto el fomento al culto y la ayuda a todas las asociaciones laicales que necesiten algún tipo pues de fomento algún tipo de colaboración o de conocernos mejor esa es nuestra principal misión y en lo que estamos actualmente trabajando y formando a las personas que son miembros para estar en la Federación no hay que ser miembro de la misma aunque sí es muy conveniente y digo que sería yo diría que es tan necesario pero nosotros atendemos a cualquier asociación eucarística que necesite de nuestra colaboración como miembro de la adoración desde el año 1996 fuimos elegido presidente de la misma en el año 2014 en la República Dominicana damos las gracias a Dios una vez más por la participación en este congreso eucarístico internacional donde nos hemos encontrado con tantas personas que son adoradores de Jesús Eucaristía gracias a nuestros colaboradores a todos los participantes la delegación dominicana que nos acompañó y gracias a Dios por permitirnos encontrarnos con él en este congreso soy Miguel Zacarías vicepresidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia para el área del Caribe República Dominicana y estamos desarrollando este proyecto a la par con la Federación Mundial nosotros como decía don José estamos en la disposición de apoyar todas las instituciones que se dediquen al cuidado de Jesús en el Sagrario Monseñor Ignacio Munilla en su presentación pues lo fue llevando en varios puntos y les invito a encontrar estos contenidos en la página oficial de este congreso IS 2024.es o ustedes ponen Google Congreso Eucarístico Internacional y Monseñor pues fue desglosando los aspectos en los que nosotros tenemos que transformar el mundo desde esta espiritualidad y esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y también pues en la rueda de prensa compartió con nosotros los medios que sobre todo somos medios católicos los que estamos aquí y pudimos hacerle la pregunta a Monseñor Munilla veamos algunos de esos momentos de su importante exposición y también algunas de las respuestas que él dio a los medios de comunicación pero sobre todo nosotros le preguntamos que a la luz de esta frase del Sagrado Corazón de Jesús en vos confío hoy en que muchos medios de comunicación ya le hemos perdido la confianza porque negocian la verdad la iglesia católica que no negocia esa verdad como podemos hacer incluso cuando muchos en la propia iglesia entre incluso obispos, sacerdotes y laicos no creen la importancia de estos medios y nosotros que si lo tenemos y que si sabemos que podemos hacer para seguir incidiendo en la vida de las personas y Monseñor Munilla nos respondió gracias Monseñor hoy en día que la verdad incluso a través de los medios de comunicación está un poco negociada es asegú como decimos cuando usted dijo hoy que en esta devoción del Sagrado Corazón en vos confío hoy la confianza de las personas pues está turbia como desde nuestros medios de comunicación católicos podemos que tenemos esa verdad llevarlo cuando muchos no creen la importancia de tener los obispos sacerdotes laicos a veces es muy difícil casi todos somos medios de comunicación católicos pero la gente necesita que le llegue la verdad de Jesucristo ¿qué nos recomendaría? yo precisamente en la charla había un momento que ha sido muy de pasada he dicho que hay principalmente como tres heridas afectivas una es el narcisismo otra es el pansexualismo la distorsión de la sexualidad y una tercera es la desconfianza la desconfianza que es una herida muy grande la desconfianza también se genera cuando te falla aquello que era para ti un referente seguro un niño que ve que sus padres se divorcian y que el suelo seguro sobre el que estaba establecida su vida tiembla entonces me siento desconfío desconfío no me fío de nada es como un gatito un gatito que cada vez que va a comer su comida le pegan con el palo le pegan con el palo y al final cuando ve comida ¿dónde está el palo? o sea que llega a desconfiar entonces sí estamos en una generación en la que la desconfianza casi se ha convertido en algo patológico también existe una una acción del maligno para sembrar desconfianza desconfianza hacia la hacia la iglesia desconfianza hacia tu párroco desconfianza es generar desconfianza para que tú te alejes de Dios que sepamos que la desconfianza es una herida una herida pero que también el tentador la agranda la agranda para que tú te alejes de Dios entonces la verdad es que para poder vencer la desconfianza y máxime desde la evangelización tenemos que tener una comunicación muy sencilla en la que también mostremos nuestro testimonio personal y aquel al que nos dirigimos pues veamos que somos muy sencillos que somos muy poca cosa que no nos parapetamos detrás de ninguna imagen el corazón de Jesús es una escuela de amor permitidme esta expresión es la escuela humana del amor divino y es la escuela divina del amor humano digo que es la escuela humana del amor divino porque con lenguaje humano Jesús que es el revelador del Padre nos dice que Dios es amor luego es la escuela humana del amor divino pero no solo eso es la escuela divina del amor humano no solo me enseña a amar no solo me dice que Dios es amor sino que me capacita para amar me da la gracia para amar concluye así el resumen del tercer día que vivimos aquí como delegación dominicana en este congreso eucarístico internacional en el que nos hemos sentido también de poder recibir esta formación este ánimo para seguir adelante y saber que el próximo congreso en cuatro años donde nos convoquen pues estaremos allí para seguir viviendo lo que la iglesia ha vivido en desde que inició y desde que el Señor nos dijo hagan esto en memoria mía de manera que hoy usted y yo podamos seguir llevando la alegría de ser católicos cristianos que se manifiesta en esta celebración eucarística que recuerden cómo nos envía la eucaristía a vivir nuestra vida cotidiana pueden ir en paz de manera que esta paz que necesita el mundo que hoy está enfermo se logra a través de la fraternidad agradezco a los que han hecho posible que hayamos llegado hasta ustedes nuestros patrocinadores y también a todos los medios que han retransmitido este importante contenido gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra la conferencia del Episcopado Dominicano y la red de emisoras católicas Udeca y las empresas que nos han apoyado para esta cobertura especial soy su hermano Giovanni Crawinkel sigan rezando por nosotros bendiciones para todos desde esta cobertura especial en la ciudad de Quito en el 53º Congreso Eucarístico hoy hemos estado terminando el día en este centro de Quito a mis espaldas la Catedral de Quito y hemos podido desde la mañana seguir meditando sobre el tema de la Eucaristía hoy ha sido muy maravilloso el tema de la familia un tema que como saben a mí como padre de familia de nueve hijos pues me ha tocado muchísimo y vamos a ver en este resumen del día de hoy algunos de los momentos que vivimos en este día y también pues pudimos hablar con varios obispos sacerdotes con el director de comunicación el padre que nos ha ayudado tanto a los comunicadores y también porque hemos participado en la rueda de prensa sobre todo además del cardenal de Roma que estuvo compartiendo con nosotros un tema también con una familia que estuvo compartiéndonos la sinodalidad este ha sido el tema que el Congreso le ha dedicado el día de hoy el tema de la sinodalidad puesto que la iglesia está viviendo y concluyendo este sínodo propuesto por el Papa Francisco así que disfruten del resumen del día de hoy las palabras que nos dirán cada uno de los que conversaron con nosotros y también pues en la sala de prensa a esta familia y este monseñor le pude hacer una pregunta sobre el tema del futuro de la iglesia en la familia y quiero compartir con ustedes este resumen del día de hoy un saludo a todos los hermanos de Santo Domingo y la alegría de saber que compartimos la fraternidad compartimos la misma fe desde la mitad del mundo desde Ecuador saber que aquí han estado una buena delegación de Santo Domingo y hemos compartido esa alegría de sentirlos y de ser hermanos hace algún tiempo estuvimos por allá en el Congreso de Educación y ahora nos encontramos acá en Ecuador que Dios les bendiga y siempre bienvenidos a Ecuador para compartir nuestra fe para compartir nuestra fraternidad y sobre todo para saber que Jesús el centro de la vida es el que sanará todas las heridas del mundo sí desde el Congreso Eucarístico de Quito tengo la alegría de saludar a todo mi país y decirle que estoy muy contenta de participar en este Congreso porque sobre todo se me ha abierto las puertas del corazón a todos los continentes y caminar en este camino de alegría de fraternidad y de gozo me abre más el corazón sí muy buenos días un saludo a República Dominicana de esta tierra que también es un paraíso que Dios ha creado para el bien del planeta saludos desde el Congreso Eucarístico Internacional es una bendición para nosotros estar acá y compartir sobre todo la palabra de Dios su toque de muchas maneras Dios nos toca queridos hermanos de muchas maneras y en este Congreso Eucarístico ha tocado las fibras muy sensibles del corazón queridos amigos amigas hermanos y hermanas buenos días a todos les saluda el Padre Francisco y la Quise de Quito y párroco de la ciudad mitad del mundo San Antonio un saludo muy especial a Televida y a toda la República Dominicana de corazón y gracias a su obispo Francisco Soria que es mi tocayo por mandar a la delegación que ha mandado acá a Quito que de todo corazón le hemos recibido y para nosotros ha sido una alegría inmensa quiero agradecer por la fraternidad que estamos viviendo aquí en el Congreso Eucarístico Internacional en el 53º y quiero también seguir animando a todos ustedes queridos hermanos sacerdotes laicos a los medios de comunicación que están aquí y a todos los que han hecho de este Congreso una bendición que la fraternidad nos ayuden a unirnos a sanar las heridas y sobre todo a ser hermanos entre nosotros un abrazo de corazón mil bendiciones bueno esta mañana cuando hacía oración hacía memoria de la historia que el Señor ha tenido conmigo de verdad que ha sido una gracia una bendición que el Señor se haya fijado en mí y me ha ido llevando poco a poco por su gracia y quiero también pues agradecer a cada uno de ustedes el apoyo la oración las felicitaciones también que hoy han expresado a través de los medios les confieso que no he abierto el teléfono porque lo hago en la noche ya cuando todo el mundo ha expresado sus sentimientos algunos han llamado también además porque como estamos aprovechando todo este Congreso de la sinodalidad y para mí también ha sido un acontecimiento de gracia que sea justamente en este Congreso pues mi amor a la Eucaristía de ahí yo recibo la fuerza la gracia para la misión que el Señor me encomienda así que les pido también al tiempo que le agradezco sus oraciones sus buenos deseos sus felicitaciones que también sigan orando para que este Congreso produzca los frutos que el Señor espera y que el Señor les bendiga el Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Hola soy Tucídides Gómez de la Parroquia San Vicente de Paul quiero decir que estoy fascinada con este Congreso porque realmente he aprendido acercarme más a mi hermano a mi prójimo con la Eucaristía que es el sacramento en la cual Jesús se hace presente en el pan y vino consagrado este Congreso Eucarístico definitivamente tiene que incidir en la vida de la Iglesia no puede ser lo mismo antes o después sobre todo nosotros en el aspecto de comunicación que nos aconsejaría a mi me parece que el Señor ha querido que esto se haga porque todo es también por el Espíritu Santo para tocar los corazones primero de los asistentes y después de muchos laicos que a través de los medios de comunicación van a ir recibiendo este mensaje me parece que es fundamental que tomemos esta responsabilidad en la mano y seamos nosotros los que intentemos llevar todas estas perlas que hemos ido cosechando durante estos días bueno y rodeado de hermanos de Quito que nos han acogido gracias a nombre de la República Dominicana de Tumbaco donde hemos celebrado la misa con el arzobispo y la verdad que nos sentimos muy acogidos así que usted venga al Ecuador mire aquí hay tantos sitios lugares no solamente por el país sino nuestra iglesia católica tiene una riqueza aquí histórica estos templos tan hermosos estos hermanos que nos han acogido así que a todos los televidentes de Televida y de los medios que nos han apoyado esta cobertura especial aquí en Quito ha sido maravillosa yo hace años que no he vivido una intensidad de hermandad como la que hemos vivido aquí sobre todo porque el tema que nos une en fraternidad es la Eucaristía recuerden que el Señor dijo hagan esto en mi memoria y estamos haciendo esa memoria del Señor vayan en paz y aquí estamos todos en paz un saludo a todos los de la República Dominicana continúen viendo este especial de esta cobertura desde Quito Ecuador en el 53º Congreso Eucarístico y prepárese porque pronto nos van a avisar donde será el próximo en cuatro años y les aseguro que Multimedios Vida Televida el canal de la familia Vida FM 105.3 y esta red de hermanos canales que nos retransmiten estaremos para contárselo recen por nosotros para que estos medios puedan seguir adelante y desde aquí pues le damos un mensaje de bendición a todos y gracias por estar ahí yo soy Giovanni Crawinkel recen mucho por esta delegación dominicana y que el Señor les bendiga a todos bendiciones ¡Viva República Dominicana! ¡Que viva! Les doy la bienvenida a esta cobertura especial de este 53º Congreso Eucarístico Internacional celebrado la ciudad de Quito gracias a todos los que se conectan a través de esta red de medios de comunicación que unidos a Multimedios Vida pues estamos dando cobertura a este importante encuentro eclesial de la iglesia en el que se resalta el valor de la Eucaristía así que a partir de este momento pues les cuento lo que ha sucedido en el segundo día el martes 10 de septiembre un día dedicado a la República Dominicana digo yo porque ha sido parte de nuestra delegación que encabeza el arzobispo Monseñor Francisco Soria quienes han llevado adelante varios temas del día comenzando por la misa del día 10 del martes que ha sido celebrada por el arzobispo Francisco Soria también él ha dicho que como estaba de aniversario de la toma de posesión del arquidiócesis que le coincidió con este viaje pues le pidieron que presidiera la misa de inicio del día martes y además también le han pedido que en la tarde hiciera una conferencia sobre el tema de montesinos y Monseñor pues trajo al padre Roberto Martínez que acaba de hacer sus estudios en historia de la iglesia contando sobre el tema de montesinos y unas palabras también de Monseñor José Amable Durán Tineo en esta cápsula de hoy pues estaremos viendo algunos de esos momentos que vivimos en la misa que presidió Monseñor Osoria algunas imágenes de la delegación dominicana que estaba allí y también pues varias palabras que él le dijo a varios medios de comunicación y como no lo que dijeron parte de la delegación al final de la misa contentos de ver a un obispo dominicano y a su arzobispo a la delegación de nuestra arquidiócesis y le envían también felicitaciones los congresos eucarísticos internacionales y también los nacionales y parroquiales que se organizen pretenden justamente priorizar el sacramento de la eucaristía poner en alto el sacramento de la eucaristía como centro de la vida cristiana como fuente y culpe de la vida de la iglesia esa centralidad de la eucaristía en nuestro quehacer pastoral tenemos que manifestarlo por todos los medios en nuestras enseñanzas en nuestras hominías en todas las actividades pastorales debemos expresar esa centralidad de la eucaristía hoy es una exigencia de la predicación y de la visión de la iglesia la unión fe justicia la justicia es una dimensión constitutiva de la fe y de la predicación nuestra predicación sería vana si no toma en cuenta sobre todo la dignidad de la persona humana el santo padre francisco también ha estado insistiendo en reconocer el valor fundamental de la dignidad humana llamándola dignidad infinita tercero no hicieron separación entre eucaristía y fraternidad para ellos la eucaristía es expresión y realización de la fraternidad por tanto les chocaba en su conciencia celebrar la eucaristía o dar la absolución a un injusto a un asesino a un violado congreso eucarístico ¿verdad? fraternidad para sanar el mundo que este intuitor nos mueva también a nosotros a construir fraternidad muchas gracias y estos misioneros vienen a américa con la intención de vivir más la fe vivir más la espiritualidad vivir más la pobreza la cercanía ¿verdad? de su misión con Dios obviamente al llegar a esta tierra a la española propiamente dicho entonces se encuentran con muchas heridas y así concluimos el día de hoy martes 10 de septiembre en este segundo día de este congreso eucarístico internacional número 53 y con una delegación de la república dominicana participando en este congreso y hoy pues también lo dedicamos a esos ocho años que cumple nuestro arzobispo monseñor Francisco Soria de haber tomado posesión de nuestra arquidiócesis ha coincidido ese momento de celebración y festejo en nuestra arquidiócesis con este evento y pues desde aquí y como escucharon a estos hermanos pues le enviamos una felicitación a monseñor Francisco Soria monseñor Soria usted sabe que les queremos mucho y que les acompañamos con nuestras oraciones y hoy de una manera muy especial al celebrar su octavo año en nuestro arzobispado de Santo Domingo gracias y que el Señor le bendiga dando gracias a Dios por este octavo aniversario pero también en este congreso pues reavivar la fe reavivar nuestra actitud frente a la a la eucaristía Dios le bendiga a todos ay maravillosa y tan significativa recuerdo hace ocho años cuando estábamos celebrando su instalación felicidades monseñor felicidades y aquí unidos para celebrar este hermoso día no solamente en esta eucaristía sino también ahorita cuando del testimonio vivimos la eucaristía de una manera muy espiritual y muy cercana muchas felicidades monseñor en su aniversario y también pues la representación que tenemos con nuestro monseñor José Amable Durán Tineo como delegado de la conferencia del episcopado dominicano para los congresos eucarísticos todos estos contenidos usted lo puede encontrar en nuestro canal de youtube de televida y también de cada canal aliado que nos ha retransmitido nuestro hermano canal la voz de maría promesa y merece en nueva yor inmaculada tv y luz divina tv en santiago así como la red de emisoras católicas udeca y nuestros medios de comunicación radiales vida fm y radio abc gracias también a todos los patrocinadores que nos han podido ayudar para hacer esta cobertura de prensa especial desde aquí desde quito así que sigan orando por nosotros y seguiremos en esta cobertura especial llevando toda esta información hasta todos ustedes bendiciones para todos y en esta cobertura especial de esta quincuagésima tercer congreso eucarístico internacional aquí en la ciudad de Quito vamos a hacer el cierre entre los medios de la república dominicana que hemos estado haciendo esta cobertura de la vida a la voz de maría y tenemos el honor de tener a nuestro obispo auxiliar monseñor jose amable durante ineo y quien es el delegado ante la conferencia episcopal para los congresos eucarísticos y como no aprovechamos la presencia de monseñor munilla para hacer este cierre de esta parte del congreso. monseñor amable monseñor amable gracias por traernos también a los medios en esta cobertura y ayudarnos a que se pudiera materializar y tanta gente que nos ha reportado esta sintonía toda la semana y ha sido monseñor que nos ha motivado a los medios que viniéramos a tener presencia. bueno ha sido una experiencia maravillosa y especialmente contar nosotros con la talla de obispo verdad con monseñor munilla monseñor amable que nos acompaña por eso nosotros quisiéramos ya al cierre de esta parte temática de este congreso eucarístico desde quito preguntarle cuál ha sido su impresión en este congreso cómo concluimos nosotros para mí ha sido una experiencia de gracia de mucha bendición no solamente para quito como corazón del mundo para el mundo entero ya simplemente encontrarnos aquí como hermanos bajo un mismo objetivo fraternidad para sanar el mundo cada una de las conferencias fueron estupendas la de usted monseñor munilla que interesante que profundidad en torno al corazón de jesús que dicho sea de paso es el corazón también de este congreso al celebrar los 150 años de la consagración de esta nación al sagrado corazón de jesús y particularmente me impresionó mucho que usted lleva una reliquia de santa margarita maría de alacoque en su pectoral que eso habla muy bien de su espiritualidad centrada en el corazón de jesús y no se diga también el testimonio que tuvo el padre jose antonio qué maravilla de sacerdote que libertad de espíritu al hablar al comunicar al actuar también otra conferencia impactante para mí fue la de la familia la familia esta familia que llegó con estos niños este testimonio de entrega de trabajo de ensuciarse las manos de servicio y así cada uno pues fue una realmente una gran bendición la capilla del santísimo siempre con personas allí pasaban los obispos pasaban los sacerdotes pasaban las religiosas los laicos realmente fue una fiesta pues sí la verdad es que yo también lo he disfrutado muchísimo y una de las cosas que para mí ha sido pues también especialmente gozos ha sido la fraternidad episcopal porque no siempre tenemos oportunidad de tener de tener esta fraternidad episcopal yo he pensado mucho también estos días en el gran regalo que es la hispanidad madre mía el hecho de que podamos compartir con un espacio para evangelizar compartiendo un idioma común una cultura que tiene tantos aspectos equiparables por ejemplo me llama la atención que hablas aquí públicamente y los refranes españoles se conocen aquí todos estamos en una cultura muy muy conjugada entonces la hispanidad permite la evangelización la facilita tremendamente bueno ya sabemos que este congreso no sólo es para la hispanidad era para el mundo entero pero aquí digamos la hispanidad ha tenido un peso muy fuerte en este congreso no entonces yo cuando me encontraba con otros hermanos no pues bueno américa yo decía es que es que no nos damos cuenta que potencialidad tan grande tenemos hoy en día que estamos en el mundo de grandes hoy en día que claro pues que este mundo nos ha convertido en un pequeño patio en el que nos asomamos al patio y en el que nos asomamos al patio y en el que nos asomamos al frente tenemos que dar gracias a dios no pues por esa evangelización que nos permitió ahora tener un espacio común de va de evangelización potentísimo potentísimo entonces esto aquí lo yo lo he percibido pues en la relación con los abispos en la relación con tantos presbíteros y fieles que han llegado no por porque tú dices bueno pues esto es una familia tú veías el ambiente de todos los congresistas y dice así que nos conocemos de siempre nos conocemos de siempre y eso pues eso se genera porque en ese contexto de la hispanidad hay mucha facilidad de comunicación también voy a decir otra cosa yo estoy también con usted que me que me he quedado con algunas con algunas cosas especialmente por ejemplo de la familia esa fue conmovedor la familia de movimiento matogroso me conmovió ha habido muchas perlas preciosas y una cosa de algo que ocurre en estos en estos acontecimientos es que quizás se necesita ahora como un reposo se necesita un reposo yo me acuerdo de ese texto del evangelio que dice maría guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón uno necesita rumiar es como los animales rumiantes que primero comen mucha hierba pero no son capaces de digerirla y ya la irán digeriendo después no algo así pasa en un congreso como este no que hemos recibido tal abundancia tal abundancia de charlas de reflexiones y encima que existe que hay yo no estuve presente la semana anterior al congreso hubo un simposio un simposio digamos digamos más teológico entendemos no más de un nivel teológico o sea hay mucho mucho material que quizás necesitaría ser reposado bueno pues aquí también pues sin duda alguna nos va a ayudar las tecnologías porque el canal de youtube de este congreso ahí nos va a dejar nos va a dejar pues a nuestro servicio a nuestra disposición muchas intervención muchas intervenciones etcétera no entonces yo también animaría a todos los televidentes que que participen de este banquete que participen de este banquete de la palabra y que nos vayamos poco a poco formando formando porque porque es verdad porque tenemos que ser oyentes de la palabra como fue maría como fue maría teniendo esa conciencia de que la predicación de la palabra nos ilumina muchos aspectos o sea que no es verdad que no es verdad que a mí ya no me van a decir nada nuevo y que yo ya me lo sé todo no no es verdad no es verdad no entonces esto ha sido una riqueza muy grande y en el fondo se tiene que traducir en que vivamos más la eucaristía y que la y que igual que jesús dijo tomás y cómez esto es mi cuerpo ahora nosotros nos tenemos que eucaristizar y decir yo a mis hermanos tomás y cómez este es mi cuerpo esta es mi vida la comparto con vosotros comparto mi vida en fraternidad y me doy a vosotros no sea eucaristizar nuestra vida es un gran reto pero es precioso y yo creo que aquí se ha vivido el deseo de que eso no sea una palabra bonita sino de que sea verdad siguiendo que no sea una transmisión bonita entonces bueno monseñor antes de que usted siguiera y en la parte final agradecer el apoyo que ambos obispos pues nos dan a los medios de comunicación católicos porque al final de cuentas no somos nosotros ni los técnicos ni los micrófonos son esas personas que nos están mirando y que si necesitan mantener la eucaristía viva como la iglesia se ha hecho dos mil años gracias monseñor queremos agradecer profundamente la sintonía de todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla o del celular y que han estado elevando oraciones al señor para que este acontecimiento de los frutos que está dando y nada pues seguimos en esta sintonía de espíritu como decía mi hermano munilla hay un antes un durante y un después ahora pues cada uno a llevar lo que ha vivido lo que ha aprendido lo que el señor ha puesto en el corazón de cada uno para entonces seguir multiplicando esta onda concéntrica que se va expandiendo como usted decía para que llegue a todas nuestras comunidades y pueblos bueno y vamos a pedir padre amable por favor cierra este momento bien para nosotros un placer inmenso tener estas dos figuras de nuestra iglesia y sobre todo pues invitarlo a ustedes lo que no conocen el canal de monseñor munilla en ti confío tv que lo seguimos las transmisiones de la misa sus reflexiones sus homilías que prácticamente diarias su tema también pasan prácticamente diario por ese canal de youtube así que lo invitamos a que lo sigan a él también ya que en nuestros medios utilizamos este material que produce que produce monseñor munilla para verdad bueno pues le pedimos entonces esta importantísima intervención a través de la voz de maría y tele vida y toda la plataforma digital que nosotros estamos utilizando en este congreso la fraternidad para sanar al mundo vamos a pedir ahora que los dos obispos pues nos den la bendición para todos aquellos que nos y que sirva también de sanación por favor el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca sobre ustedes amén amén agradecemos y oramos por todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí gracias por confiar en nuestros medios y como no queridos televidentes vamos a para el próximo congreso eucarístico cuando nos digan dónde es prepárense porque esta delegación estamos esperando ha 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 ha